Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estamos aquí con un nuevo video y pues en este video vamos a quemar estos tres productos son unos cohetes que ya había comprado pues en diciembre vamos a probarlos en este video como ven en diciembre pues estuve subiendo bastantes videos y como ya tenía videos grabados pues no me dio tiempo de quemarlos la verdad es que ahora la temporada se me hizo muy corta con la gran variedad de productos que fui quemando y de cohetes que fui calando pues ya no me dio tanto tiempo pero pues bueno amigos, vamos a quemarlos y vamos a ver qué tal están miren, aquí tenemos lo que es estos crisantemos de 2 pulgadas este contiene pues 3 crisantemos tenemos acá de este lado esta batería que es de 25 disparos y de este lado tenemos lo que es esta Sonaha Baby o Mini también la compré para calarla y para ver cuál es la diferencia a ver qué tal está todos estos productos son nacionales y pues vamos a calarlos en este video y vamos a ver pues qué tal están primero vamos a empezar con este con la TNT Mini hay que despegar los otros tiros de aquí de la base para que nada más se quede la pura base y vamos a ir introduciendo uno por uno vamos a introducir lo que es el primero y hay que retirar pues este popote para que la mecha quede descubierta y podamos encenderlo y retirarnos no nos gane lo que es la mecha porque cuando la mecha está forrada se va bien rápido obviamente por refiriéndome a lo que es la mecha negra se fue bien lejos se fue bien lejos pero me deslumbró yo creí que nada más traía tiro normal es la misma marca creo las otras bombitas si flashea porque trae ese que se llama relámpago pero si elevó lejos vamos a prender el que sigue pero si bien sube bien lejos a penitas da tiempo de quitarse vamos a probar el tercero vamos a limpiarlo ahí está a ver qué tal ahora vamos a quemar esta batería vamos a ver qué tal está vamos a ponerla en el mismo lugar pero si voy a poner igual unas piedras no quiero que se vaya a voltear esta es de 25 tiros entonces yo quiero suponer que a lo mejor hasta es de cracker pero no sé ahora últimamente han salido de diferentes efectos por lo menos de colores han salido las últimas baterías que he calado vamos a ver qué tal está se fueron bien rápido los 25 tiros pero vimos que traía como cracker vi unas luces como amarillas y silbato ahí está esa fue la batería de los 25 disparos vamos a quitar esto porque yo creo que viene en carro a ver entonces vamos a abrirlo vamos a sacar los demás crisantemos para que podamos encenderlo esto, esto está afuera esto aquí así ahí está esto lo voy a atarar con una piedra nada más para que no se vaya a voltear el tubo y pues así están los tres crisantemos un amarillo, rojo y verde no sé si el color sea el color del efecto que va a abrir o simplemente es pura estética nada más para que se vean los crisantemos pintados ahorita lo vamos a checar y lo vamos a meter primero así siempre recuerden que tiene que estar pelada la mecha para que se vaya despacito y les dé tiempo de quitarse y nunca se pongan enfrente del tubo siempre prendan lo de lado para que así si les llegue a ganar el tiempo del encendido pues a ustedes no les pase nada vamos a prenderlo y vamos a ver que tal está ah, eso sí subió de color verde eso es igual que el otro amigos que sube con con relámpago pintado de rojo a ver, vamos a ver si se abre de color rojo vamos a limpiar el tubo hay que sacar eso para que no obstruya al paso del siguiente disparo vamos a meterlo con cuidado vamos a ver que tal está este ah, sí salió rojo a ver, vamos a quemar el último siempre verifiquen que no haya brasas dentro del tubo y si hay brasas pues hasta que se apague prendan el siguiente disparo para que no se les vaya a encender ahí mientras meten lo que es el crisantemo ahí está vamos a prender el último y pues bueno amigos ustedes abajo en los comentarios díganme que les pareció este video si quieren más videos así ustedes comenten que producto les gustaría que que traiga al canal recuerden que no puedo estar subiendo contenidos de trueno no puedo subir nada de huevo de codorniz cabeza de diablo porque sé que he visto que muchos me han estado pidiendo esos productos pero la verdad es que no los puedo subir por las mismas normas de YouTube todo tiene que ser de luz más que nada también para no tener ningún problema con YouTube y pues nos vayan a cerrar el canal pero bueno amigos vamos a quemar este y vamos a ver que tal queda este último crisantemo y ustedes abajo en los comentarios díganme cuál fue el producto que más les gustó así salió como amarillito amarillo como con verde el último disparo y así hasta se deshizo el tubo le deshizo la base justito eh justito para lo que sirve y ya para lo que se usa este si se acabó completito ¡Suscríbete al canal!